Abigail, tienda y accesorios, ¿de qué trata este emprendimiento, Aura, por favor? Bueno, Abigail tiene que ver con lo que, especialmente con las pijamas, pijamas largas, cortas, batas, en algodón, en satín, también se manejan panties y tenemos innovación ahorita con accesorios y todo lo que tiene que ver con splash y crema, vamos a manejar anchetas, pero no de desayunos, no de sino, de pijamas, de splash, algo muy como para que tengan unos buenos sueños. ¿Pachetas de ropa? Sí, señor, claro, qué regalo, qué mejor regalo que uno regalarle. Manejamos Baby Dolls, por si les interesa también a los chicos dar estos detalles y bueno, manejamos promociones, muy buenas promociones a partir de dos prendas. Abigail es la modelo, Abigail es la dueña, Abigail es la diseñadora, ¿quién es Abigail? La modelo es Aura, ¿no? No, no, soy yo. Abigail viene de un nombre, Fuerza, significa Fuerza para Negocio, entonces es un nombre escogido familiarmente, no se llama nadie Abigail, sino que lo buscamos muy bien, le quisimos dar un nombre que tuviera significado y esa es la fuerza de sacar un negocio. Abigail es la fuerza de sacar un negocio que hasta ahora se está iniciando y que se mantenga, eso es el significado. Pero van a confeccionar o es la actividad comercial, o sea, ¿es vender unas marcas o es confeccionar? Nosotros los vendemos, si los vendemos directamente desde el confeccionario, pues aquí en Acacias no habían llegado, llegaron y bueno, manejamos como les decía, promociones a partir de dos prendas, les damos muy buen, manejamos puerta a puerta, les llevamos la pijama. Creo que eso les permite a ustedes manejar unos precios más económicos porque pues no tienen la inversión de un local como tal, servicios, luzes. Sí, próximamente sí va a estar Abigail ya en un punto de venta, por ahora llaman y si quieren les mostramos los productos o seleccionan directamente desde la página. Si amanecen sin pijama, ustedes se las llevan a domicilio, ustedes dicen que llevan las pijamas a domicilio. Por supuesto, se les lleva, se les muestra, se las ponen una vez si quieren o se las ayudan a poner. Fernández dice que no, que porque hay un viejo agio que dice que lo que se regala no se quita. Entonces no lo quiere quitar. No, 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 que lo que regala no se quita, muy bien. Un teléfono de contacto. Pueden comunicarse en el 318-876-4076, ahí se le da toda la información y a partir del primero de abril estamos manejando a mayoristas para que también las mismas personas hagan su propia empresa a partir de seis prendas. Muy bien, pues ahí está, ¿no? Las felicitamos, Aura, a todos quienes tienen que ver con este proyecto, a Biaíl, a Biaíl pues en Acacias y sí, se ve muy bueno. Se llama desde 20 mil pesos. Sí señor, desde 20 mil. O es que... Sí señor, desde 20 mil.